En los últimos 22 años, en manos del Chávez madurismo, Venezuela mutó social y estructuralmente como país. Pasamos de una democracia a tiranía. Pasamos de ser un país rico a ser un país pobre y empobrecido literalmente. Pasamos de ser un país de emigrantes a un país de emigrantes con más de 5 millones y medio en estampida de venezolanos en el mundo entero. Pasamos de ser un país petrolero a mendigos de gasolina y de gas. Pasamos de ser una potencia eléctrica con la hidroeléctrica de Guri a vivir en el caos de la oscuridad. Pasamos de tener clases sociales medianamente sólidas a castas castrenses que asaltan a diario el erario público venezolano. Pasamos de tener unas fuerzas armadas nacionales, constitucionales e institucionales a ser dirigidas estas por el cártel de los soles y a ser solicitados por narcotraficantes. Pasamos de tener una república a tener una colonia como en efecto los homos de China, Rusia, Irán, Turquía y sobremanera de Cuba. Pasamos de ser un ejemplo en América Latina a ser la vergüenza de Suramérica. Eso es el reto que tenemos los venezolanos de cambiar a Venezuela.